¡Luchanzo! No, 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 ¡Luchanzo! Ok, vamos a hacer la playa del show. Ok, falta el video. ¡Es un único, ¿verdad? ¡Si hay un sitio! Ok, baby, va a decir. ¡Sobasti el sitio! ¡Bien, bien, bien! ¡Luchanzo! ¡Vamos! 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 Si ustedes quieran hacer... ...o la música puede hacer... ¡Para ahí! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Eba que da cultura! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!